¿Qué es el Consejo Provincial de Educación? 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 ¿El tema del transporte también queda más lejos y han tenido que establecer un sistema de transporte? Sí, queda más lejos. De hecho, hay chicos que iban solos a la otra escuela y teníamos más líneas de colectivos que estaban en la cercanía de la otra escuela. A esta escuela llega una sola línea de colectivos que nos dejan la ruta. Muchos chicos perdieron la autonomía, tuvieron que subir el transporte porque no saben viajar solos hasta acá. Otros chicos que sí viajaban solos tuvieron que volver al transporte o empezar a viajar en transporte porque los agarraron por el barrio, quisieron robarles la mochila, pensando que tenían una computadora y era el tupper de la comida. Les quisieron robar, entonces se asustaron muchísimo y para una cuestión de seguridad están en el transporte y salen del barrio con nosotros. Después los dejamos en la ruta o en la calle Lordi y tomamos el colectivo, pero de acá no pueden manejarse solos. ¿Esto iba a ser provisorio? Yo tenía entendido que sí. Para nosotros obviamente era algo provisorio ya que en las condiciones que salimos de la otra escuela fue algo como de emergencia y bueno, vinimos acá. De hecho, este lugar es prestado, no es nuestro. Ahora nos informaron ayer, llegamos y nos llamaron a una reunión informativa en la cual nos dicen que los chicos, como justamente la matrícula aumentó, no hay lugar para todos. Entonces lo que se van a hacer es tres grupos, o sea, cuatro grupos, hay tres aulas. Cuatro grupos, o sea, un grupo no tiene aula. Entonces se van a rotar, lo que implicaría que durante una semana al mes no tengan clase. Un grupo no va a tener clase en una semana al mes, lo cual nos parece una locura. Bajo ningún punto de vista lo vamos a aceptar. ¿Ustedes como papás sienten que esto ha significado un retroceso en el desarrollo de los chicos? Lógicamente, porque son chicos que necesitan la regularidad, la continuidad, como cualquier chico, o sea, para aprender cualquier cosa, uno necesita una continuidad. Con el agravante de que ellos tienen una discapacidad, o sea, son chicos que necesitan la constancia. Sin eso no se avanza. Nosotros tomamos la medida, o sea, nosotros, los papás, cuando nos reunimos ayer, decidimos no iniciar el ciclo lectivo bajo estas condiciones. O sea, con la propuesta que hay decidimos no avanzar hasta que no haya una respuesta del Consejo sólida. Nosotros ayer nos acercamos al Consejo, pedimos una reunión, la cual nos la concedieron enseguida, pero no hay ninguna respuesta. No nos dicen absolutamente nada, o sea, no hay soluciones. Hubo un proyecto que funcionaba en la calle 2 de agosto, que por una denuncia tuvo que trasladarse a este espacio. Sí. Hoy, aquel proyecto, aquel edificio con sus deficiencias, ¿era mejor que esto? Sí. O sea, era mejor que esto y no, porque en realidad el espacio era reducido, no había lugar, no tenían una oficina, no había absolutamente nada. Obviamente no era el lugar, pero este tampoco es el lugar. O sea, salimos de un lugar para meternos en otro que tampoco funciona, que si vos te das cuenta no tiene las necesidades básicas que tienen que tener los chicos, no tienen espacio para hacer educación física, no pueden salir a un patio. Hay un montón de cosas que necesitan y que no las tienen, ni acá ni en el otro lugar. El acompañamiento está desde los docentes, el tema es el espacio. No hay espacio, no hay muchas actividades que ellos puedan realizar y la verdad que necesitan muchas más actividades. Hay chicos que quizás por ahí tienen la motricidad por ahí un poco más reducida que otros y otros chicos que necesitan todo el tiempo estar en actividad, necesitan estar contenidos, necesitan hacer más actividad. Y bueno, la verdad que nos vemos como padre también en una situación compleja, porque cada uno tiene su trabajo. Bueno, yo estoy tratando de organizarme justamente para poder trabajar y lamentablemente me encuentro con esto. Y la verdad que como padre nos preocupa, nos preocupa que no haya respuesta, que siempre esté pasando esto, o sea, y tengamos que estar nosotros en el medio para poder intervenir, para que haya una respuesta y seguimos en lo mismo. El espacio donde ellos estaban antes era muy chico, mucho más reducido que esto. ¿De por qué se trasladaron acá y se habló de una denuncia sindical? ¿Que fue UNTER la que presentó la denuncia respecto del espacio de 2 de agosto? En realidad, eso fue una denuncia de toda la comunidad, no me acuerdo bien, pero nosotros también participamos. Lo que habría que decir es que si este espacio es chico, el 2 de agosto es mucho más chico, porque es la mitad de este espacio. O sea que si estuviéramos en el 2 de agosto, el problema sería mucho mayor y la rotación tendría que ser mucho mayor. Yo creo que no perderían una semana, tendrían que perder tranquilamente dos o tres semanas, porque en el 2 de agosto no se llegaban ni a tres espacios realmente interesantes, y acá es mucho más grande, los salones, o sea, por ahí acá tenemos... Bueno, pero han remarcado una serie de cosas que perdieron, que van desde el transporte hasta talleres, por estar acá. El Consejo tendría que garantizar el derecho social a la educación de estos niños y niñas. ¿Cómo se garantiza? Con un lugar adecuado y con el transporte adecuado. Eso lo sabe el Consejo y lo tiene que prever, no puede llegar el inicio de clase y que no esté ni el lugar ni el transporte, que son fundamentales en las escuelas especiales. Justamente la laboral es una escuela especial.